La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Indigno de Ti Llegó a mí la fama de Tu nombre Y te quise ver No pensé que Tú querrías Hospedarte en mi casa, oh Señor Me alegré pues no esperaba Esta oportunidad Cuando Tú pronunciaste mi nombre Tocaste mi corazón Por la fuerza irresistible De Tu amor Señor, yo te digo Desde hoy seré un hombre nuevo Compartiré con generosidad Si a alguno defraudé Le daré cuatro veces más Haré el bien en vez del mal No me cansaré De amar y comprender Así como Tú, Señor Me has amado y perdonado Con Tu compasivo amor Tú has venido a buscar y salvar Lo que estaba perdido Me has traído la salvación Has renovado mi corazón Tú eres el buen pastor En busca de la oveja perdida Y una vez que la encuentras La cargas sobre Tus hombros Y la conduces de nuevo a Tu redil Señor, yo te digo Desde hoy seré un hombre nuevo No me cansaré De amar y comprender Así como Tú, Señor Me has amado y perdonado Oh, mi buen pastor Con Tu compasivo amor Me has seducido, Señor Con Tu compasivo amor No me cansaré Gracias.